Ya que tal estéis, saluditos aquí, chavates y lo único que nos encontramos ante el modo carrera con el Fútbol Club Barcelona y arrancamos capítulo número 52 chicos y antes de empezar y como os he pedido tendréis un enlace en la parte sobre el que apanteco al poner el capítulo anterior que por si no, el piso os invita a que le echéis un ojo para que veáis que tres grandes fichajes hicimos y además los estuvimos probando en el partido contra las palmas y atención porque hoy chicos teníamos una misión en comentarios en el anterior capítulo que era que portero queríais que viniera por el puesto de Ter Stegen ya que Ter Stegen se quiere marchar del equipo así que chicos ha sido un poco varios votos de diferentes porteros pero finalmente hay un portero que muchos de vosotros lo habéis querido y como ya sabéis yo siempre cojo a en este caso el portero más votado para traerlo al equipo en el puesto de Ter Stegen así que ahora pasaremos a eso, no sin antes comentar de que chicos hoy lo que vamos a hacer va a ser en mi mente que si este partido contra Granada somos locales lo simularemos, si somos visitantes lo jugaremos todo depende de si somos locales o visitantes porque actualmente no nos lo pone aunque podemos ver partido y nos saldrá vale, somos locales, si somos locales, ojito vale, entonces simularemos el partido contra Granada depende del resultado, lo que haremos seguro es jugar contra el Sporting de Gijón porque somos visitantes y depende del resultado que tengamos en el partido del Camp Nou, por ejemplo si ganamos 5-0 simularemos este partido y jugaremos contra el Villarreal, si no jugaremos este partido, si perdemos aquí o lo que sea y lo dejaremos aquí y para el próximo partido, perdón, para el próximo capítulo tendremos partido contra el Villarreal o incluso nos la juguemos en este capítulo a simularlo, así que chicos todo depende de lo que pase en la simulación contra Granada en los cuartos de Copa del Rey, así que sin más demora tiramos para atrás y ahora vamos a plantilla porque chicos, atención, el portero que va a venir en posición del señor Ter Stegen es su máxima competencia, también un joven alemán que está ahora en el Bayern Leverkusen chicos si señor, estamos hablando del portero Lero chicos, ha sido el que más votos ha recibido recordamos que Ter Stegen ha aguantado, bueno esta es la segunda temporada que está aguantando pero ha pedido irse, no sé por qué, estaba jugando bien, cuando Juan juega bien pero ha pedido irse, por favor me quiero ir, me quiero ir, me quiero ir y si tanto se quiere ir pues se va a marchar y en ese caso el portero seleccionado porque la mayoría de vosotros lo habéis votado es el señor Lera así que chicos, sin más demora ponemos aquí Leno y en teoría saldrá prontito ahí lo tenemos a Bertha Leno, portero de 24 años, Bertha Leverkusen si no me equivoco, mejor portero en teoría, aunque sea en el FIFA 16 mejor portero que el señor Ter Stegen y aquí vamos a poner a el señor Markander Ter Stegen y le vamos a pagar unos 10 millones, a ver qué nos dicen así que confirmamos la ofertilla, se la enviamos en teoría tendría que aceptar, aunque no lo sé porque Ter Stegen y 10 millones está muy bien, yo lo aceptaría sin duda tiramos para atrás chicos y ahora lo que nos queda es pasar lo que viene siendo los días simular partido contra ganada, depende del resultado, pasará una cosa u otra pero ante todo conseguir y cumplir los objetivos que fichar a Leno y ganar todos los partidos ojito, el Sevilla que quiere hacerse con Marco Reus pero yo, ni en broma, viendo a Marco Reus el segundo mejor jugador de la temporada este año por detrás de Leo Messi sin ningún tipo de duda y nos ofrece dinero por De Gea pero De Gea sin duda se ha vuelto en nuestro cerrojo en la portería para nuestro club seguimos adelantando otra fe de traspaso por el señor Kevin De Bruyne que nos pagan 80 kilos pero ojito que De Bruyne casi vale ya más de 100 millones chicos vale más de 100 millones si este hombre mínimo lo venderíamos por 120 millones pero no lo vamos a vender rechazamos oferta aunque me ofrezca 80 millones sin duda no me lo quedo en el equipo 25 años, 89 de media nada más que decir seguimos adelantando y llegamos al partido contra el Granada vale, vamos a plantilla vamos a plantilla lo primero de todo y a ver que equipo ponemos sería bueno ganar este de primeras para luego simular así que vamos a sacar a Neymar por un lado vamos a poner a Leis Vidal por Bellerín dejamos a Messi y Suárez Pogba y vamos a dejar el equipo que tenemos en pantalla y me fío y dejo a Ter Stegen a ver si así se animan y acepta la oferta sí o sí así que vamos a dejar esto como está subo a Lava voy a dejar a Piqué que descansa al 100% no me la quiero jugar guardamos plantilla chicos y simulamos y a ver que ocurre en este partido en teoría contra Granada como va a Granada Liga no lo sé pero en teoría en teoría por el equipo que tenemos le tenemos que pegar un repasazo y sentenciar el partido sentenciar la eliminatoria mejor dicho en este encuentro así que chicos arranca el partido y veremos que ocurre de momento tarjeta roja para Granada o sea más a huevo no lo tendremos ahí está marca Suárez el primero en el 21 y esto tiene que ser más goles ahí marca el segundo Messi o sea esto ya está tenemos que ganarlo mínimo mínimo por 3 o 4 a 0 ahí está el tercero y no los tienen que marcar en teoría porque se han expulsado a 1 en el minuto 8 ahí está el 4 a 0 doblete de Suárez ha marcado la MSN al completo chicos y termina el partido con un 4 a 0 contundente y esto provoca que el próximo partido de cuartos lo simulemos con lo cual jugaremos partido contra el Sporting en liga y jugaremos el partido contra el Villarreal que ya sabemos que está en esa tercera posición solo quería comentarte que estoy muy feliz de formar parte del once inicial estoy viviendo un momento dulce de fútbol grande Neymar grande Neymar porque recordamos que la temporada pasada ya sabéis muchos de vosotros que se quería marchar del equipo no sé por qué porque jugó a todos los partidos y al final dijo oye no mejor me quedo porque aquí lo que voy a ganar aquí no lo voy a ganar en ningún lado y finalmente se quedó así que chicos Neymar está pasando un momento muy dulce en el fútbol aquí miramos esto próximo partido perfecto oferta de traspaso por Pogba 80 millones ni en broma vale 100 o más ahí lo tenemos Pogba sin duda no lo quedamos 23 años 88 de media 24 años Roberto vale 40 millones 82 de media y que equipazo tenemos y ahora con Leno se refuerza aún más me estoy empezando a cabrear vale yo digo donde está no lo veía y ahora me he dado cuenta de que ya está enviado vale pues fácil ya tenemos a Leno fichado ponemos esto por acá ponemos clave no le quiero poner clave voy a poner bueno para que no se pique me cago en la hostia bueno vale vamos a poner clave para que venga sí o sí y iremos turnando cada dos partidos a un portero porque yo quiero que juegue los dos quiero dar más minutos al segundo portero y ahora que traemos a este hombre pues sin duda hay que ponerlo más vale a ver chicos arrancamos partido de liga BBVA vamos a dejar a Messi y empezamos con Messi en el banquillo diréis ¿por qué? pues porque está un poco cansado y no me fío sacamos ahora al señor De Gea ponemos a Piqué por Varane que está más cansado quitamos a Grimaldo ponemos al señor Alaba lo bajamos por Bellerín que Bellerín lo vamos a poner por Alex Vidal dejamos a De Bruyne Royce no de Royce lo ponemos por acá y quitamos a Royce sacamos un ratico al señor Robertito subimos a Dybala por Halilovic que está bastante cansado lo sacamos por Suárez no lo sacaremos en la segunda parte con Messi y dejamos a Memphis Depay o a Depay lo vamos a poner porque no jugó mucho y queremos verlo en acción así que seguimos que tenemos problemas ya sacaremos en la segunda parte al señor Neymar y al señor Messi y sin duda iremos a por todas y a ganar el partido así que chicos dejamos de reserva a estos jugadores nos los convocamos o inclusive Samper por Royce espero fijarme y vamos a Samper si puede ser le daremos minutos en este partido así que chicos confirmamos el equipo lo guardamos y vamos a por el Sporting de Gijón que tuvimos un enfrentamiento el cual empató a uno pero fue simulado así que hoy no vas a permitir eso y atención porque hombre el Valencia ha pinchado vale el Valencia ha pinchado con un empate que quiere decir que si ganamos este partido contra el Sporting de Gijón que va en posición número décima ojito el Real Madrid que va en novena posición madre mía el Real Madrid está muy mal como acabó la temporada pasada empezó bien acabó mal y sigue mal pero lo dicho si ganamos este partido nos pondremos ya a cuatro puntos del Valencia y eso es muy pero que muy bueno porque si perdemos algún partido pues dentro de lo malo no nos pasará así que chicos este partido es clave hay que ganarlo y sin más demora vamos a jugar partido y vamos al lío vamos al lío tenemos equipación la naranjía azul para nosotros para yo la local le damos a jugar partido leyenda seis minutos seis minutos seis minutos digo seis minutos ventisca ojito el clima vamos para allá y ahí lo tenemos chicos y atención porque tenemos hoy un día nevadito con ventisca no está nevando pero como veis el suelo está totalmente el campo nevado estamos en territorio enemigo cuidado aquí las lesiones pero hay que confiar en los jugadores que hemos sacado hay que confiar en Depay que veremos que tal funciona hay que confiar en el señor Quistanteion en Suárez que está en un gran estado de forma y en la segunda parte si tenemos problemas posiblemente salga Leo Messi salga por ahí también el señor Dybala tenemos a Neymar así que tenemos un gran equipo hay que ganar venimos con la moral de que si ganamos nos pondremos a cuatro puntos del segundo acaso importantísima para nosotros y chicos sin más demora adelantamos equipo más goleador nosotros con 69 goles y el segundo con 38 imaginaos la de goles que hemos marcado casi doblando la cifra del segundo chicos y adelantamos y en 3-2-1 sacamos nosotros arranca el partido y hay que ganar el partido chicos hay que ganar el partido la pelota no es la más apropiada para este campo pero no sabía que iba a estar nevado así que chicos toca aceptar este campo toca aceptar esta pelota madre me va a costar un poquito verla pero no tendríamos que tener problema vaya falta que se inventa la árbitra y hay que ganar el partido recuperamos balón rápidamente y vamos al lío chicos vamos al lío y a ganar este partido sea como sea vale ahí estás ahí estás balón para ojo Tello vamos Tello vamos Tello le vamos a pegar y madre mía primera ocasión que tenemos chicos y el portero Cuellar la paró sin problemas y gran ocasión de Tello la primera que tenemos a puerta minuto 5 no empezamos mal el partido recuperamos balón y no veas estamos a tope chicos estamos a tope con la moral por las nubes cosa bastante positiva y aquí tenemos una ocasión tenemos una ocasión balón de De Bruyne De Bruyne que va a cortar aquí vamos De Bruyne vamos De Bruyne vamos De Bruyne le voy a pegar desde aquí y el portero Cuellar la volverá a parar minuto 7 segunda ocasión en este caso la tiró al señor Kevin De Bruyne y volvemos a recuperar el balón madre mía madre mía madre mía como estamos jugando chicos como estamos jugando Memphis Depay Memphis Depay Memphis Depay aquí cortamos ojo Depay ojo Depay ojo Depay y que rara ocasión la tercera que tenemos Dios mío en 10 minutos 3 ocasiones Cuellar Titánico la paró y tenemos el primer con el partido madre mía que capítulo como empezamos eh chicos como empezamos el partido sacamos un centro y como marquemos esto ya se cae el campo no ha podido rematar bien Piqué pero bueno no está nada mal el arranque del partido chicos y lo importante a recuperar el balón y a volver a contraatacar porque estamos en plena forma y como un tiro estamos vamos vamos allá balón para Pogu vamos Pogu vamos Pogu le metemos un cañonazo madre mía Pogu madre mía Pogu el cañonazo que se sacó recuperamos aquí con Luis Suárez vamos con Suárez apuramos 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 madre mía como me agarran como me agarran pero Suárez se marcha le vamos a pegar y el portero Cuellar la volvió a sacar chicos estamos fusilando al Sporting de Gijón pero vaya portero que tienen en la portería o sea madre mía lo que está parando eh madre mía lo que está parando lo que está parando centro con Roberto vamos allá Varane no me lo creo tío Guateng era Guateng madre mía Guateng la tuviste ahí no pasa nada minuto 20 un montón de ocasiones que estamos teniendo en este partido tan solo 20 minutos 7 tiros ya que hemos hecho con eso lo digo todo y chicos este partido o sea hay que ganarlo o sea estamos perdonando y eso ya sabéis que no me gusta así que vamos a centrar una maldita vez y a marcar ya el primer gol que puede llegar en este momento por esta jugada madre mía Suárez es que no me lo creo tío no me lo creo y estamos pegando el repasado y no marcamos por favor córner balón para Tello vamos con Tello sacamos el centro muy cerrado Guateng nos rematará y espérate ahora a la contra espérate ahora a la contra espérate ahora a la contra pues va hacemos el recorte y le pego oh que pena que pena que pena que pena que pena que pena iba bien intencionado chicos pero tenemos un córner tenemos otro córner minuto 30 y el gol no llega el gol no llega eso no me gusta me meto con Tello le vamos a pegar y otro paradón de Cuellar tío pero que está pasando en este partido jamás hemos fusilado tantas veces seguidas en una primera parte dios mío de mi vida tenemos que haber ganado el partido por 5-0 y vamos 0 a 0 espectacular el portero del Sporting de Gijón nada más que decir chicos vale ahora si balón para Bellerín Bellerín sacamos el centro ojo Suárez y ahora si ahora si que si chicos primera asistencia del señor Bellerín que casualmente hace como si fuera lateral izquierdo tras un córner entre comillas mejor dicho una ocasión que hemos tenido y el señor Luis Suárez se anció por el cielo y por fin ahora si joder marcamos el primer golito del día de hoy de este primer partido o sea madre mía lo que ha costado penetrar a ese portero tío o sea increíble de paradas que se está haciendo grande Luis Suárez porque está de esta forma increíble hay que centrarle más balones porque remata muy bien de cabeza y en el minuto 41 nos adelantamos el marcador no los han tirado de una vez chicos y nosotros hemos fusilado como ya unas 10 o 11 veces su portería si no me equivoco cerca estaremos así que increíble y es que mirar tío o sea somos no superiores mucho más que superiores y tan solo ganamos de 0 a 1 ya lo habéis visto todos de hecho así que no tengo nada que decir increíble partido recuperado balón y es que vámonos otra vez primera vez que se acercan primera vez que se acercan dentro de nuestro área y nos marcan gol primera puta vez que se meten en mi área y me marcan gol no me lo puedo creer no es para nada justo pero que coño ha pasado o sea es que es increíble vamos a verlo vamos a verlo porque esta es la vez más clara que no es justo y que mi portero no se que le pasa que no para 11 tiros a puerta perdón 11 tiros 9 a puerta posesión para nosotros un gol un tiro el que habéis visto un gol que es esto tío que es esto tío que es esto tío increíble vale vámonos vámonos de pay vámonos de pay vámonos de pay que dices pensad que había pitado fuera de juego por un momento no ha pitado penalti de milagro tío penalti de milagro chicos y ojita la falta como me la juego ojita la falta como me la juego no me lo creo tío otra vez Cuellar entre mi camino y el gol otra vez Cuellar entre mi camino y el gol chicos tiramos el centro con Kevin De Bruy y nos jugó a Teng y Cuellar apareció y la cazó en el aire chicos vale que bien Suárez que bien Suárez vamos Suárez vamos Suárez tú solo Suárez tú solo Suárez tú solo Suárez y marcó el doblete vámonos joder es lo mínimo que me merecía es lo mínimo que me merecía tener un poco de suerte porque este partido es victoria nuestra sí o sí y robó el valor luego la aguantó un unidad central se marchó de él y cuando nos atacamos al portero que casi me hace penalti o algo por el estilo fusilamos marcamos doblete de Suárez gol número 10 en la liga BBB y recordamos que estuvo deshelado como unos dos meses Suárez increíble Luis Suárez como está desde que ha vuelto de la lesión sobre todo en este arranque de 2017 chicos y no veas no vean no vean no vean y ahora vamos a por el tercero o sea el tercero tiene que venir pero vamos de cabeza y por cierto ya que estamos a hacer cambios vamos a hacer cambios porque quiero que juegue Messi ya que el próximo partido quiero reservarlo para jugar contra el Villarreal y que esté a tope o algo por el estilo así que vamos a poner un poquito a Messi vamos a sacar a Samper por Pogba que tiene tarjeta amarilla y si me apura mucho divala por Suárez así que hacemos ese triple cambio y veremos que tal funciona de cara a los minutos finales que quedan en este gran encuentro que tenemos que ganarlo sea como sea y va en camino ojo a la falta no pita nada increíble tío cuidado 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 al Sporting no me fío no me lo creo no 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 vale 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 le regalo un córner le regalo un córner le regalo un córner de Gea atento por lo que más quieras y cuidado 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 de Gea paró de Gea paró y abrimos rápidamente para allá para el señor Memphis Depay vamos con Depay cortamos aquí a uno madre mía me la voy a jugar ahí la leamos parda pero ojo ahí que buena presión vámonos vámonos balón para Dybala tú solo Dybala tú solo Dybala tú solo Dybala puede marcar golito y lo hace 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 Marco Dybala chicos con el dorsal número 15 que se ha agenciado así porque sí y ahí tenemos el 1 a 3 gran contra la cual no habíamos tenido suerte pero hemos vuelto a tener suerte grande Roberto como le robó el balón y luego era solo no podíamos fallar uno contra uno apuramos delantero centro un poquito para el lado tira de puta madre ya está 1 a 3 a por el cuarto y en teoría está sentenciado grande Dybala porque el anterior partido marcó un penalti y ahora le viene bien que cuando se haga así en plan en la segunda parte primer balón que toca primer gol así que espectacular Dybala vale cuidado piqué tapamos tapamos no me lo creo balón para atrás que buen tapón que buen tapón y que cagadas hacemos a veces pero madre mía la sacamos madre mía la sacamos por los pelos la recupera no pita falta vamos Roberto Roberto abrimos allí balón para Messi que está pasando trompicones pero nos vamos con Messi nos vamos con Messi nos vamos con Messi me persiguen me persiguen 1, 2, 3 me persiguen todos pero se mete Messi se mete Messi se mete Messi se mete Messi no me lo creo tío y ahí lo tenemos chicos final del partido no ha llevado la victoria por 1 a 3 aunque yo creo que tendría que haber sido por más golitos pero finalmente es el resultado en el que ha acabado el partido chicos gran partido gran victoria importantísima que era muy necesaria ojito 2 tiros a puerta tan solo el Sporting un gol nosotros finalmente 12 tiros a puerta 3 goles siempre pasa lo mismo no se como hacemos tantos tiros a puerta y luego metemos tan pocos goles y cuando hacemos 5 tiros a puerta metemos 4 ¿por qué? no lo sé pero bueno chicos grande Luis Suárez luego grande el señor Depay y victoria resuelta y importantísima al haberla conseguido sinceramente era clave esa victoria y la hemos conseguido vale ahora solo falta adelantar Díaz y vamos al partido de simulación contra Granada por favor ese partido ahora le tengo un poco de miedo porque estamos a nada y menos de lo que viene siendo bien ya tenemos a Leno chicos ya tenemos a Leno ya tenemos a Leno ya tenemos a Leno y se va a estrenar en este mercado perdón en este mercado en este partido contra lo que viene siendo el Granada así que chicos aceptamos confirmamos seguimos adelantando ya vamos al partido Granada y ¿por qué digo esta simulación me da miedo ahora? porque estamos a dos días partido contra el Villarreal y dos días tan solo de descanso y partido contra el Real Madrid sí que es cierto que el Real Madrid está peor que el Villarreal de hecho va en posición número nueve o diez de la liga octavo así que no va muy bien la liga de hecho no están ni en puestos de Europa League y no sé cómo irá la Europa League porque no estaba ni en Champions esta temporada pero no vamos a permitirlo y no quiero lesionar así que por favor por lo que más quieran pues va a tener descanso sí o sí subimos a Roy vamos a poner a ver quién ponemos a ver uff Rafinha esto por acá y dejamos también a Roberto no vamos a poner a Samper vamos a poner a Samper me la dejo ahora con Samper lo ponemos a SAC quitamos a este hombre vamos a poner a Messi un rato a ver si luego hace el cambio por sí solo como lo mismo con Neymar o uff es que no sé tengo dudas tengo dudas para este partido Dios mío ponemos a Leno y lo que sí vamos a poner es al señor Bellerino a Aleix Vidal damos descanso a Varane no lo vamos a poner a Varane por Piqué para que Piqué descanse lo que le queda de descansar al 100% y mejor quita a este hombre y bajamos a Roberto vale damos descanso a De Bruyne a Piqué a jugadores importantes guardamos alineación tenemos nuevo portero estrenado aunque luego vamos a ver jugar porque va a ser partido de simulación y vamos allá chicos vamos allá partido ganado por 0 a 4 perdón dicho perdón perdón dicho mejor dicho por 4 en teoría tendríamos que ganar y si perdemos no creo que perdamos por lo que viene siendo 4 5 a 0 de hecho acabamos de marcar un penalti con Suárez así que chicos el partido pinta bien Suárez está en una forma brutal o sea Suárez está increíble o sea va a hacer al final que va a meter más goles por partido que otra cosa y vamos a ver vale una tarjeta amarilla tan solo para ellos dos llevamos el 0 a 1 puede ser el 0 a 1 tan solo se va a terminar ahí ojito 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 y perfecto 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 el partido que nos ha salido vale adelantamos dos días tenemos ahí como nueve mensajes por dios nueve mensajes fin de la sanción jugador recuperado papapam rueda de prensa viene el torneo cambio de calendario jugador sancionado fin de la sanción ok 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 y tenemos un mensaje de alguien que nos pide como es el señor Kevin De Bruyne ¿cómo llegan los jugadores? vale llegan bien llegan bien Alex Vidal está sancionado no pasa nada tenemos un lateral derecho así que ya no me preocupa tenemos a De Bruyne lo ponemos por Samper mejor dicho por Roy Roy le damos descanso no vamos a dejar a Roy un poquito y luego ya lo cambiaremos por Jalilovic vamos a sacar también al señor Neymar luego haremos cambios en la delantera sobre todo el de Tello y el de Depay porque quiero que descanse lo máximo posible Neymar y Messi así que si puede ser hay que marcar los goles lo máximo lo más rápido posible mejor dicho para cambiarlos y sacarlos del campo y darle descanso sacamos a Piqué por Varane o por Guateng ¿quién está más cansado? están igual de cansados pues por Guateng y quiero que descanse Guateng para estar a tope contra el Madrid lo ponemos por si acaso y me parece que Pogba también lo ponemos aquí arriba y lo sacamos por Rafinha un rato y Rafinha dejamos descansando así que chicos confiamos equipo equipazo el que sacamos cancelamos bueno si voy a dejar a Leno este partido hemos dicho dos partidos cada portero así que lo vamos a dejar y luego el clásico que lo juega de Gea no hay problema y vamos allá chicos vamos allá porque madre mía madre mía un momentito vamos a poner aquí regularidad de lo que viene siendo el dinero que tenemos porque seguimos estando forrados es una cosa ya que es inevitable ahora ya siempre tenemos más dinero del que podemos gastar porque cada vez ganan más dinero al ganar tantos títulos por jugadores que pueden fichar así que ahí está perfecto pim pam todo y nada vamos a jugar partido contra Vilarreal somos locales hay que ganar estamos en casita le vamos a jugar partido leyenda 6 minutos lluvia solo uno puede ganar chicos y esperemos ser nosotros vamos para allá va chicos ya lo tenemos partido de liga BBVA contra el tercero si no me equivoco ahora veremos la tablita de la liga BBVA y veremos que punto ya Vilarreal pero estamos en casita como siempre la afición que asiste al campo y madre mía el diluvio que está cayendo madre mía el diluvio que está cayendo y tan solo tendremos dos días de descanso tras este partido para descansar y a ver que tal llegan los jugadores para el partido contra el Real Madrid que es el clase como hemos visto Villarreal tiene 42 puntos si no he visto mal o 44 me he fijado bien bien porque estaba pendiente de como iba el Madrid que va en octava posición y tenemos a Luis Suárez 5 goles en los últimos 3 partidos increíble la forma de Luis Suárez y como digo estamos en primera posición eso es lo que nos asegura y estamos de lo que es en casita así que chicos en teoría este partido hay que ganarlo sea como sea y confío plenamente en mis jugadores y pese a ser terceros ellos les sacamos más de 10 puntos realmente la lucha en la liga BBVA en estos momentos es tanto del Valencia como mía somos los dos que estamos compitando al máximo nivel y que tan solo hemos perdido nosotros un partido y empatado uno y ellos han empatado tres y perdido uno el resto de equipos han fallado varias veces pero nosotros somos los que seguimos al máximo nivel pero 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 todo hay un pero y siempre hay un pero pese a que le sacamos muchos puntos sigue siendo el tercero de la liga BBVA posiblemente la Europa League está haciendo un gran trabajo si no es que está en Champions y hay que tener mucho pero que mucho cuidado ojito con Bakambu Soldado Samuel Trigueros Bruno Gómez Costa Musacchio Asenjo que está en la portería me parece que no he visto mal pero nuestro equipo realmente mejor así que chicos adelantamos madre mía que bonito el campo como siempre rebosar de gente ahí tenemos a Messi estirando un poquito el capitán ahí está adelantamos y en 3-2-1 arranca el partido tres puntos importantísimos para ver si pincha Valencia alejarnos más aún y ya la liga tenerla cada vez más encarrilada hacia la victoria que sea nuestra y hay que ganar con los máximos goles posibles así que al lío sacan otra vez de banda y hay que conseguir valor antes posible y contraatacar chicos así que vamos allá vale cuidado esa falta que le acabo de hacer al jugador de el Villarreal porque tienen rematadores muy buenos vale tarjeta amarilla nada más empezar para Varane eso no me gusta nada tío no me gusta nada y la falta me gusta menos la falta me gusta menos vale sale uno sale Neymar sale Neymar madre mía otra falta no otra falta no vale perfecto vámonos perfecto que no pito falta perfecto que no pito falta abrimos ahí para Royce abrimos aquí para Pogba Pogba abrimos ahí para el señor Kevin de Bruy vamos de Bruy vamos de Bruy está buena está buena está buena le vamos a pegar y no me lo puedo creer casi tenemos el primer gol pero llegó a trompicones el señor Kevin de Bruy y se marchó para afuera ni siquiera tocó el poste ni el portero sacarán de puerta y primera ocasión que tenemos y la fallamos chicos vale de Bruy de Bruy cortamos para atrás vamos con de Bruy vamos de Bruy vamos de Bruy abrimos aquí para el señor Pogba le pegamos con Pogba y madre mía que cacado madre mía que cacado con Pogba y es que me he dado cuenta que Pogba tira muy pero que muy bien y de vez en cuando probar estos tiros ya veréis como marcamos alguno gran parada del portero a Sinjo segunda ocasión que tenemos tenemos un córner que la lio parda porque la tira un corto porque quería acercar a un jugador cuando ya había salido a la pelota pero no pasa nada porque recuperamos balón y nos vamos a la contra con Piqué vale que buena si está solo Reus está solo Reus está solo Reus tenemos el primero tenemos el primero se lo regalamos a Suárez se lo regalamos a Suárez Marco Reus generoso como el solo que lleva ya si no me equivoco unas 18 19 asistencias en lo que va de temporada una auténtica brutalidad de asistencias y nuevamente le regaló el gol a Luis Suárez que está en un estado de forma increíble gol número 11 de la liga BBVA de Luis Suárez gran rematador gran jugador gran estado de forma increíble Marco Reus primero acaso que tenemos que no sé cómo hemos podido encontrar un hueco así con Reus parece que se van a echar al ataque o eso es lo que me ha dado a ver porque o sea ese hueco tan solo y ya os digo no estoy ni en ofensiva nunca lo había encontrado pero bueno empezamos ganando el partido lo antes posible que eso es muy positivo para luego hacer los cambios de Messi y Neymar para que estén recuperados para el clásico y ahora vamos a por el segundo vámonos 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 y ojo ahí el hueco otra vez para Reus ojo el hueco otra vez para Reus ojo el hueco otra vez para Reus cómo se mueve Reus cómo se mueve Reus ahora le va a pegar Reus y madre mía la que sacó el portero a ese hijo pero otra vez encontramos un gran hueco para Marco Reus que esta vez le decidió por pegarle le hemos decidido pegarle con Reus colocadita y el portero a Senjo que es un gran portero la paró muy bien y tenemos un córner lo tiramos en corto balón para Messi y la podemos liar parda la podemos liar parda porque hacemos ahí el recorte nos vamos a marchar le tiró colocada y a Senjo la parará ahí tendría que ir yo más fuerte para que aunque sea la despejara pero bueno no está mal una ocasión que tenemos la sacamos de cabeza recuperamos para Reus y vámonos vámonos que vaya falta vaya faltiga que me acabas de hacer eso es tarjetica menos mal menos mal porque me ha sacado ya dos tarjetas tontas el árbitro a mi no no vaya liada vaya liada vaya liada vaya liada madre mía la que falló el Vía Real madre mía que liada hemos hecho ahí con Varane que con Varane ahora estoy un poco acojonado ha fallado eh la que ha fallado solo delante de portería madre mía pero ahora estoy un poco acojonado con Varane porque no quiero comer los pulsen ni quiero provocar un pelante ni nada porque la podemos liar parda pero bueno ahí la han fallado claramente ellos porque han tenido un gol cantado final de la primera parte vamos a arrancar con la segunda no sin antes mirar los datos de el partido porque me parece que hemos hecho más tiros nosotros a la puerta que ellos cinco tiros cuatro a puerta ellos ningún tiro a puerta y han tenido el empate ahí o sea clarísimo y la que ha fallado para matarlo eh la que ha fallado Trigueros para matarlo pero bueno no mi problema arranamos partidos sacamos nosotros chicos y vamos a por el 2 a 0 es el objetivo primordial ahora el 2 a 0 porque para hacer luego cambios el de Messi el de Neymar y compañía así que vamos para allá sacamos jugadita abrimos aquí ah tío me cago en la hostia a la calle 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 tras el recorte titánico de Neymar conseguimos expulsar a uno y Neymar ya lo que ha hecho en este partido espectacular espectacular y espérate 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 y tenemos un córner Neymar se ha enchufado Neymar en esa segunda parte se ha enchufado y quiere su golito parece que quiere su golito veremos a ver Messi veremos a ver Messi uop ojo ahí que te driblo te driblo te driblo le voy a pegar y madre mía la que sacó a Senjo de Messi tenemos segundo córner consecutivo otra vez en corto balón para Messi vamos con Messi ojo ahí uop que te driblo te driblo ojo ahí la falta el penalti no me lo creo no pita nada y recuperamos automáticamente vale perfecto tranquilidad vamos que buena que buena que buena ojo Messi ojo Messi ojo Messi es que tío me vienen agarrando por detrás o sea le he chutado antes no ha chutado me han estado empujando y no pita nada al árbitro eh tío vale chicos atención empezamos con los cambios sacamos a Tello por Messi sacamos a Halilovic por el señor Marco Reus y atención 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 porque sacamos a Depay por el señor Neymar esos tres esos tres jugadores los necesito recuperar lo máximo posible para el próximo partido porque son importantísimos así que reanudados partidos y cuando saca balón para afuera que entre los cambios y habrá que apañarse con Depay con el señor Tello y con Halilovic para meter el segundo que yo lo veo seguro de que lo haremos o sea confío en el equipo sin ningún tipo de duda así que chicos ojo ahí el pase que no va a llegar Messi sí que llega sí que llega sí que llega y oh la que ha salvado tío no 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 madre mía paradón deleno paradón deleno paradón deleno paradón 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 deleno increíble vale entran los cambios en el 80 tócate los antes han salido los cambios pero bueno no pasa nada vamos a ver madre mía otro córner no me lo creo otro córner sí sí tiene otro córner no perfecto sacamos con Leno que no sé por qué tiene el 2 al número 16 y se la regalo y me cago en mi maldita vida madre mía Leno te quiero la has cagado pero te quiero porque ha sido culpa mía realmente por haber hecho ese pase demasiado malo y otro córner vale vamos a centrarnos porque ahora está en ofensiva y no me da cuenta y casi nos podía haber costado ahí el empate o aquí o no sé dónde pero por algún lado ojo a Ibaran qué buena y salimos a la contra con Depay vamos Depay tío vamos Depay vamos Depay vamos Depay vamos Depay abrimos allí balón para Telly y eso tiene que ser gol tiene que ser gol tiene que ser gol y así es así es así es y dale un abrazo de Depay dale un abrazo de Depay porque te lo ha regalado te lo ha regalado Depay el gol gran contraataque Depay qué conducción qué asistencia magnífica para dejar totalmente solo y con metros por delante para que pueda correr tranquilo a Cristian Tello y la tiramos la tiramos colocadita con Tello que ya sabemos que la tira bastante bien marcamos el 2 a 0 objetivo cumplido objetivo completado objetivo bien 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 vale solo puedo decir eso objetivo bien y ya pensar en el partido contra el Real Madrid a no ser que aquí me la líen y madre mía Leno qué parada se está pegando fuera de juego pero qué parada se pegó Leno tío no madre mía Leno 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 tío Dios mío Leno qué paradones se está pegando tío o sea está resultando que va a ser mejor que De Ge incluso vámonos Jalilovich qué bueno y nos vamos a la contra nos vamos a la contra nos vamos a la contra apuramos aquí un poco la tiramos ahí para Depay vamos con Depay vamos con Depay aquí apuramos driblamos para el lado ojo no vamos de uno no vamos de otro no viene todo el mundo la tiramos ahí para este hombre la tiramos allí para el señor Cristian Tello que demasiado larga pero funciona funciona vamos con Tello vamos con Tello driblamos para el lado la tiramos aquí para Depay que no podrá rematar era mi objetivo que rematar a Depay no ha podido pero sigue viva sigue viva sigue viva sigue viva la liamos un poco ojo ahí balón para Suárez y mete el doblete ahí estás ahí estás ahí estás porque Suárez no perdona está en plena forma otro doblete que se lleva en liga la jornada siguiente a la anterior que es contra el Sporting que hemos hecho doblete con Suárez otra vez señor Luis Suárez se marca un doblete 12 goles ya que lleva la liga BBVA ya debe ser el segundo no el segundo no pero el tercero cuarto o quinto de Pichichi sí que lo va a ser final del partido victoria por 3 a 0 y chicos próximo partido Real Madrid madre mía finalmente 8 tiros a puerta ellos dos no está mal 3 a 0 gran partido y hemos rendido bastante bien hemos metido gol con Tello que es bueno que vaya marcando cuando sale por Messi etcétera para cuando tengamos lesiones está bien que los jugadores estén contentos y en forma y chicos madre mía madre mía madre mía dentro de nada vamos a cambiar ya de entrenar a este jugador vamos a poner a Villarín porque creo que suba la media a Villarín si puede ser a 70 y 80 mejor dicho mejora 80 y poquito más chicos madre mía el partido siguiente lo que se nos viene encima madre mía mi puesto en el club y gracias por haberme la anhelado vale perfecto vale a ver chicos tenemos a jugadores así de cansados supongo que los defensas llegarán bien Roy llegará más o menos un poco tocado y Messi y Neymar llegarán dentro que cabe bien de hecho no voy a dejarlo aquí voy a dejarlo aquí no quiero pasar los días ya lo dejamos para el próximo capítulo y posiblemente el próximo capítulo es dedicado al clásico así que quizás sea cortito o lo juntemos ya contra con el Sevilla porque madre mía lo que nos acaba de tocar aquí semifinales de Copa del Rey contra el Real Madrid chicos así que posiblemente juntemos clásico contra Sevilla y luego próximamente tenemos dos capítulos o sea el próximo capítulo clásico y al siguiente también clásico gran eliminatoria sin finales contra el Real Madrid no vea la liga que interesante se pone así que chicos poquito más espero que os haya encantado si os ha perdido muchísimo si compartís hace millones seguimos a su vez como el tercer pichichi un placer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chaito 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 chaito